¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues vamos a hablar un poco hoy acerca de las condiciones que se están presentando en buena parte del territorio de nuestro estado, ya que prácticamente es una pregunta diaria, sobre todo de los amigos agricultores, ¿qué está pasando con la lluvia? Ahora, déjeme decirles que los pronósticos de lluvias a largo plazo que se hicieron en el mes de mayo, en base a los modelos, los modelos que nos permiten hacer un análisis, hacer un pronóstico a largo plazo, pues prácticamente no hubo un solo de estos modelos que pudiera contemplar las anomalías que se han venido presentando en los primeros 15 días de junio. Junio ha sido un mes atípico totalmente en estos primeros 15 días. Hemos visto algunos fenómenos que muy pocas veces lo habíamos visto, como fue el caso de un frente frío que avanzó sobre el Golfo de México. Ese frente frío estuvo largos días avanzando por el Golfo de México y nos trajo a nosotros una masa de aire seco que trajo como consecuencia inhibir prácticamente la lluvia que apenas comenzaba en la primera semana del mes. Lógicamente, aire seco significa menos humedad y por lo tanto menos posibilidades de lluvia. Esto no fue captado por estos modelos de pronóstico. Es imposible, las anomalías, las cosas, le decimos anomalías cuando se presentan cosas fuera de lo normal, no pueden captarse en un modelo de largo plazo que se basa en otros principios, pero no precisamente en las anomalías. Otra de las cosas en estos primeros 15 días y parte del mes de mayo, la ausencia de algún ciclón tropical que pasara cerca de nuestras costas, que eso hubiera dado un impulso a la humedad, no sucedió así. Cristóbal se movió típicamente también. Bueno, vamos a hablar primero de Alma, perdón, Amelia, se comportó de una manera bastante complicada, se movió al norte, en el sureste del país, después perdió su identidad y después se convierte en Cristóbal, lo que quedaba, los remanentes allá en el Golfo de México, pero nada de esa humedad llegó a nuestro territorio. Por lo tanto, eso nos ha mantenido con este déficit de humedad bastante grande en nuestra área y las lluvias se están presentando de una manera no homogénea, dispersa. No se han concretado todavía en general en todo nuestro estado como habíamos en un inicio analizado y esta situación va a seguir. Amigos agricultores, realmente es una pena que la lluvia no se ha podido presentar en toda su intensidad, pero hay alguna esperanza. Hay alguna esperanza ya para este fin de semana. Ya hemos analizado en algunos modelos de pronóstico que empezará a uniformarse más la lluvia en prácticamente casi todas las regiones de nuestro estado de Jalisco. Todo eso lo he venido observando de hace dos, tres días atrás. Ya los modelos de pronóstico a corto plazo, estos no son los de largo plazo, ya están dando la uniformidad de las lluvias a partir de este fin de semana. Por lo pronto hoy vamos a seguir con este mismo régimen de algunas lluvias dispersas con chubascos, con tormentas eléctricas, mayormente del centro hacia el occidente, o sea, hacia la zona de la sierra occidental. Cómo sucedió el día de ayer que las lluvias se concentraron todas en la sierra occidental. Eso va a suceder hoy también. Es posible que algunas de esas lluvias lleguen a alcanzar algunas zonas del área del centro del estado, del centro, como les decía, del centro al occidente, que incluye parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso es lo que tenemos por el momento. Nos vemos en un rato en Televisa Canal 4, en las noticias GDL, también en mi canal de YouTube, mi página web www.agromet.com.mx y en general en todas las redes sociales. Vamos a ver algunos amigos que se están comunicando. Javier Jiménez, que está viendo Soto Abundio. Amigo, gracias, buenos días. Adrián Orozco. Yo ya acabo de decirlo, Adrián, acabo de decirlo en el video. Miguel de Torre, buenos días. Jorge Flores Ortiz, saludos, buen día. César Rentería, saludos. Dice, ayer casi llueve, pero no fue así. No, se aproximaron por la parte del poniente, porque llovió precisamente, ese fue el límite del poniente de la zona metropolitana hacia la costa, fue donde ocurrieron algunas lluvias, no llegaron a alcanzar la zona metropolitana. Ahora bien, la zona metropolitana necesita lluvia. Es un hecho, todos necesitamos de la lluvia, pero lo más importante es el campo, es el que está sufriendo esta situación que hay, que espero, espero, todo parece indicar que a partir del fin de semana se va a empezar a componer. Ana Berta, saludos. Marie Mora, dice que necesitan bailar para contentar a Tlaloc. Sí, pues ponte a bailar. Marie, ponte a bailar. En Arandas, dice Ale Torre, no más, no quiere llover. Llovió un poquito al principio, pero ya, eso, la parte de los altos es una de las que más está sufriendo con esta escasez de agua y también parte de la Ciénaga, la más cercana a los altos sur. Jorge Chávez Castro, buenos días desde Autlán. Katia, buen día, saludos. José Alfredo Chávez desde Autlán. Ramón Medina, que está viendo el video. Julián Chavira, ya que le quité el castigo, ojalá, pero yo no soy el que mando en esto. Hace falta, claro que hace falta, muchísima para la siembra. Ramón Medina Camacho, saludos. Y Esmeralda, Gustavo Esmeralda. Trajomulco se siente, sí, mucho calor, porque llueve muy poco. Aris B. Acevedo, ¿cuándo cree que se normalice el temporal de lluvia? Ya decía que lo dice el video, vuelve a escuchar el video y te lo devuelvo a repetir. El fin de semana hay mucha esperanza de que ya comience a normalizarse. Miguel Hidalgo, la bar que jamás no ha llovido, ¿no? No, no ha llovido, prácticamente no ha llovido en esa zona y espero que ya el fin de semana comiencen a tener algo de lluvias. En general eso es lo que tenemos, que pasen un excelente día y sigan bien comunicándose diariamente, porque sí, la cosa está, junio ha sido hasta ahora un mes bastante difícil y complejo. Erika Janet, buenos días. Gracias, Erika.